buenas soy daniel valenzuela guitarrista flamenco y bueno hoy es un vídeo un poco diferente un alumno mío me ha dejado este guitarrón de mariano conde y entonces cómo no hacer un vídeo para ver cómo suena esta guitarra blanca de acuerdo comparada con mi otra guitarra que le dicen negra si te gusta este tipo de vídeo acuérdate de ponérmelo en los comentarios de suscribirte al canal de dar like y de comentarme que a mí eso me ayuda muchísimo y si queréis más vídeos de este tipo sólo hace falta que lo pongáis en los comentarios muchísimas gracias y vamos a escucharla no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.